Bueno, estamos por subir Está lejos, se ve así pero está muy lejos Varias cuadras A la famosa torre Que es hermosa Que no es solo el símbolo de París, sino de Francia, entera me parece Así que bueno, vamos por acá Vamos Hay gente esperando Hay como un predio Francesas por todas partes No sé por qué Los rojitos de mi amor se devuelven Se salen de la retina Bueno, vamos acá Está buena A ver Este monumento que parece un llavero No, porque hay llaveros de la torre Es un chiste malo Fuentes Bueno, es muy grosso estar acá Porque de noche Se ve imponente Pero de día tiene su encanto Ese sonido de las ambulancias Típico de la ambulancia francesa Típico Vamos a ver si hay mucha gente haciendo cola Parece que hay mucha cola Ahí vemos una turista internacional Sacando fotos Estamos Vamos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video